¿Estás buscando una casa con un interés especial que no has visto en mucho tiempo? Pues esta casa de hoy te ofrece un interés de tan solo 4.25%. ¿Quieres saber más? Quédate al final de este video. Hey amigos, este es Jim Balsamo, tu realtor de confianza en Central Florida. Sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo video. Primero que nada, déjame comentarte que te traigo una opción, una oferta inigualable, algo que no has visto en muchísimo tiempo. Y es que esta propiedad en esta comunidad o esta constructora, en algunas de sus casas de inventario que están absolutamente listas para cerrar en 30 a 45 días, te van a estar dando un interés promocional que no te lo puedes perder. Sí, estoy hablando de un 4.25% si haces una compra con un FHA y un 4.75% si compras con un convencional. Además de eso, hay ayuda para los gastos de cierre, pero si quieres saber cuánto es esa ayuda, quédate al final de este video ya que te estaré dando toda la información. Antes de comenzar, déjame indicarte que estoy ahora mismo en la ciudad de Davenport, a tan solo unos 10-12 minutos de Champions Gate y aproximadamente unas 10 millas de los parques de World Disney World. La propiedad que vas a estar viendo hoy tiene 3 dormitorios, un flat room, 2 baños y tiene 1,966 pies cuadrados y garaje para 2 carros. Sin duda alguna, una opción muy muy buena, acabados bastante buenos. Así que sin más que decir, acompáñame adentro a ver este video, pero antes, no te muevas de allí, dale click aquí abajito al botón de suscribir, es totalmente gratuito, además déjame un like en este video. Y si conoces a alguien que esté interesado en la compra o venta de una propiedad en Central Florida, por favor compártelo este video, que estaríamos encantados de ayudarle. Ahora sí, vamos adentro. Ok, como puedes ver, apenas entramos vamos a tener acá un pequeño techito, tenemos acá un pequeño recibidor al frente, esta es la entrada de la casa, ya me te enseño esta puerta, la puerta muy muy grande, aproximadamente unos 9 o 10 pies de altura. Tenemos acá apenas entramos un pequeño recibidor, puedes ponerle simplemente una puerta acá y hacer otro baño, o usarlo como gustes, tiene un tamaño bastante bastante grande. Como puedes ver, el piso de la casa es totalmente entrado, ya está incluido en el precio de esta casa y está lista para cerrar en tan solo 30 o 40 días. Este es el cuarto de la lavandería, como puedes ver está bastante bastante amplio, no tenemos un closet para la lavandería, tenemos un cuarto completo. Por este lado por acá vamos a tener la cocina a mano izquierda, una cocina totalmente abierta, y a mano derecha vamos a tener lo que sería el área del garaje, como puedes ver por acá tenemos para sentarnos, para colgar nuestras cosas acá cuando llegamos al garaje. Si entraste por el garage, que ya no te lo muestro, es un garage de dos carros, también bastante bastante amplio. Ok, una vez acá entramos, como puedes ver, tenemos acá para poner nuestras cosas, sentarnos acá, quitarnos los zapatos. Vamos a encontrarnos el área de la cocina. Como puedes ver, tenemos un tope de cuarzo, un tope de cuarzo blanco con tonos grises, unos gabinetes de 42 pulgadas, un pancho y también bastante grande, una despensa donde vamos a poner toda nuestra comida. Acá iría el refrigerador, y tenemos los appliances incluidos por este lado, lo que es el dishwasher, la cocina y el microondas de stainless steel. Puedes ver por acá todo este gran espacio que tiene esta cocina, y esta sala súper grande, y esa puerta que ves allí es un lanai. Vamos a ver los cuartos por acá, vamos con primero los cuartos que no son el master. Tenemos un baño por acá con su top, tenemos un tope también de cuarzo en los baños, la misma piso y la misma cerámica. Tenemos por acá dos cuartos, comencemos con este, una pequeña ventana de este lado. Los cuartos son bastante bastante espaciosos, tienen un muy muy buen tamaño, como puedes estar apreciando. Y acá tendremos el closet de este dormitorio, que prácticamente parece un walk-in closet, una especie de un pequeño walk-in closet. Dormitorio número dos, acá a la derecha, también con un tamaño bastante bastante bueno. Recuerda que son casi dos mil pies cuadrados, y aquí sí tenemos un walk-in closet completo en este lado. Vamos de nuevo a salir al área de la cocina, por acá vamos a tener otro pequeño closet para guardar abrigos o lo que necesites. Y de este lado te muestro lo que es el área de la sala, me encanta el piso que le pusieron, lo grande que es. Aquí tenemos el cuarto master, lo estaremos viendo en tan solo un segundo. Déjame enseñarte por acá, el backyard de esta casa, ya que esta es la misma casa que está disponible ahora mismo en venta. Como puedes ver, el vecino tiene su piscina. Y acá tenemos un lanai cubierto, lo cual está súper genial. Y tenemos bastante bastante patio. De este lado tenemos un retention pump en la vista de atrás. Vamos a continuar por acá. Entramos nuevamente a la casa. Y a mano izquierda vamos a tener el cuarto master. Mira esta belleza de cuarto master, lo espacioso que es. Tenemos dos walk-in closets, no solo uno, tenemos dos. Por acá tenemos el primero. De este lado vamos a tener el segundo walk-in closet. Y un baño que está súper nice también. El mismo piso de la cocina. Tenemos doble sink, como puedes ver por acá. Dos sinks, tenemos aquí espacio suficiente para las dueñas de la casa. Que siempre tienen sus cositas allí de maquillaje. Y cosas que necesitan para el día a día. Además tenemos una ducha con un step up de este lado. Y el área por acá del toilet. La verdad esta casa me encanta. Está súper linda, súper espaciosa. Y ubicada, súper súper bien ubicada. A sólo minutos de Champions Game. Acompáñame acá para darte más información. Ok chicos, y así estamos llegando al final de este video. Espero te haya encantado. Por favor, si no te has suscrito todavía y has llegado hasta acá, no olvides suscribirte acá abajito. Además déjame un like en el video. Y vamos ahora sí a los números. El precio de esta propiedad de 410 mil dólares viene tal cual como la pudiste ver hoy. Sus appliances incluidos. Todos los upgrades ya están incluidos en el precio. Y lo mejor de todo, un interés promocional de tan sólo 4.25%. En esta comunidad no hay CDB. Solamente tienes un HOE de 164 dólares. Ya que es un Gated Community. Es decir, es una comunidad cerrada con su puerta cerrada a las 24 horas. Lo cual hará que sea mucho más seguro para tu familia, tus hijos y puedas sentirte mucho más cómodo en tu casa. Tenemos también un incentivo especial, además del interés, que este builder te va a estar dando hasta 10 mil dólares para los gastos de cierre. Así que te va a hacer ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Sé que lo estás pensando y dirás, pero ¿por qué no me pagan todos los gastos de cierre? Pues déjame decirte que el interés actual del mercado está sobre un 6.5%. El dinero que ellos tienen que gastar para bajar ese interés de un 6.5 a un 4.25 que te están ofreciendo es sobre más de 20 mil dólares. Así que créeme, estás haciendo un muy muy buen negocio. La casa que viste era de o es de 1966 pies cuadrados, súper espaciosa y espero que te haya encantado. Déjame saber qué le cambiarías o qué te gustaría más en esta propiedad. Recuerda que estamos a sólo aproximadamente 10 minutos de Champions Gate y a sólo 10 millas de Disney World que van a venir siendo aproximadamente unos 20 minutitos. Sin más que decir, se despide GM Balsamore, tu realtor de confianza. Nos vemos. ¡Gracias!